Amigas, aquí voy a empezar a bordar lo que es el gatito. Ya lo remarqué un poco con lápiz. Voy a usar la aguja en la numeración de toda, que viene siendo el 12. Y este hilo acrilal de tres hebras, blanco. Y voy a usar un poco de rosa en cristal. Y la medida va a ser 6, 4 y 6. 4 y 6. Entonces este es para nada más, este gatito lo quiero, lo voy a cepillar. Entonces para las amigas que no saben para qué es el cepillo, aquí lo van a poder ver. Este es un triángulo muy pequeño. Si tu hebra queda hacia arriba, nada más repasa lo más que puedas por arriba de ella. Para que se oculte o la puedes jalar por la parte de abajo como yo lo hago. Esta es la parte de la orejita. Ahora voy a bordar acá. Por ejemplo, la hebra. Igual esta la puedes sacar por este lado. Y vamos a jalar un poquito para no desperdiciar tanto hilo. Esta tela que yo uso es 50% de algodón y 50% de poliéster. Pero tú puedes usar, entre más gruesa la tela, mucho mejor. Porque la aguja no es para telas finas. Es para algodón, para lino, gabardina, mezclilla, mantas gruesas. Para telas como de cortina. Entonces ya al gatito yo le pinté los ojos y ya lo demás todo lo voy a hacer en hilo acrilano. Entonces aquí voy a hacer esto. Jalo la hebra. Y jalo un poquito de aquí de arriba para no desperdiciar hilo. Ya la colección esta ya le bordé el cabello. Son cinco monitas. O son cinco niñas. Para ver cómo se le hace el cabello a las monitas, busquen en videos anteriores. Donde ya he explicado cómo se usa la aguja. Y una vez que ya sepas trabajar, ya puedes hacer cualquier diseño. Entonces así lo vamos a trabajar y de este lado va a quedar así. Ya que terminé de dar toda la vuelta, de esta manera queda. Ya ustedes van a calcular qué tan peludo quieren al gatito. Entonces yo voy a trabajar circularmente. Ya aquí empecé la vuelta, entonces aquí voy a terminarla. Entre más larga sea la puntada de la aguja o del bordado. Yo aquí estoy trabajando con la doce, todo. Entonces gastas más hilo, obviamente. Si la usas con hilo más pe... Con la puntada más chica, gastas menos hilo. Y va quedando. Obviamente que los ojos sí se van a tapar, la nariz no se va a ver, ni la boca. Pero es una... Al momento de cepillarlo ya la técnica cambia. La voy a terminar. Aquí ya terminé de bordar el gato. Ahora ocupamos unos aros de preferencia que no tengan resorte. Porque aprieta muy bien la tela. Entonces aquí ocupamos el cepillo. Ese cepillo es de fierro. Y si es un poquito delicado, que te vaya a entrar los alambritos en la uña. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Cepillar. Para el lado que tú lo quieras hacer. De todas maneras, va a quedar totalmente peludo de esos gatos que no se le ven ni los ojos. Y así voy a estar como media hora tallando hasta que se levante. A lo mejor es menos tiempo. Porque depende de cómo tú le talles. Entonces voy a acercar la cámara aquí a ver. A ver si alcanzan a ver los pelitos. Y con este cepillo puedes hacer todo tipo de animales. De cabellos. El efecto que tú quieras dar. Que sea. Así, lanudo, peludo. Chango, caballo, perro, pájaros. Lo que tú quieras. Lo que tenga plumas, ángeles. Entonces voy a ir avanzando. Entre más cortito sea el cabello, pues menos peludo va a ser. Voy a terminar. Aquí ya terminé de cepillar el gato o el perro. Como le quieran llamar. Entonces, lo que voy a hacer. Esto se puede hacer unos moñitos. Y. Tengo a la mano esto. Igual a la dueña si no le gusta se lo puede quitar. Le puede poner. Otra decoración. Otro. Unos listones. Entonces. Tengo estos ojitos. A lo mejor. Se va de más poquito. Me tardé. Diez minutos en cepillar. Entonces aquí voy a pegar. Con silicón. Igual si a la dueña no le gusta. Pues le puede quitar los ojos. Y ponerle. Alguna otra cosita. Como esto lo va. Lo va a encuadrar. No le pasa nada a los ojitos. O sea, no se va a lavar. Para que me entiendas. Entonces aquí. Aquí el gatito ocupó. Al perrito o al gato ocupó hacerle unos. O igual. Esto se cepilla. Y queda así totalmente. No se cada quien. Como vea su mascota. O aquí. Esto es para cositas pequeñas. Entonces aquí está. Yo diría que va a ser como más. Bueno, si le pone el moño. Va a ser perro. No le voy a poner nada aquí. Porque si la dueña no le gusta. Y lo quiere gato. Pues para que no se le eche a perder. Solamente le voy a poner un. Un puntito de silicón. No se le eche a perder. No. ¡Gracias! Listo, ahí quedó el perrito. Bueno, amigas, así es como queda el perrito. Este, aquí rápidamente les voy a compartir cómo quedan las otras servilletas. Esta es la niña de la canasta de frutas. Ya llegó hilo para el cabello. La que plancha. La que barre. La que lava. Espero que les guste este trabajo, amigas. Y ya saben, si quieren material, contáctame por WhatsApp. Hasta pronto.